No hay tan nacido. El accidente ocurrió a las 1 y 30 de la madrugada de hoy día, esto en el sector denominado Lagunillas. Esto también ha sido entre las empresas de Solorza y un trailer. También nos informan que a esta hora de la mañana todavía siguen estas dos unidades móviles, siguen recostados en este sector y pues está lamentablemente provocando un tránsito que no está circulando a estas horas de la mañana. Es lo que se tiene informando y también vamos a repetir nuevamente que se tiene más de 34 heridos y tres fallecidos confirmados, esto por el médico del hospital Carlos Monge Medrano. Lamentablemente, bueno, hay dos pacientes de los 24 que están bastante edificados, bastante graves. Aún todavía se están realizando los estudios para determinar, digamos, el estado de gravedad. Aún algunos, la mayoría son policontusos y algunos tienen heridas contusos cortantes, algunas fracturas, pero ya los especialistas ya los que están atendiendo, ya se está viendo todo ya y de alguna manera, con la cantidad de pacientes que ha habido, de repente muchos de ellos aún todavía pues están en proceso de estabilizar. Ahora, los de Mallorca, de verdad, ¿qué lesiones tienen? Son varias lesiones que tienen. Grave decimos cuando a veces tienen lesión torácica, a veces son un problema de traumatismo encefalocraniano, a veces tienen un trauma intravominal, los cuales se tienen que hacer varios estudios para poder determinar el estado de gravedad. ¿Podemos conocer algunos? De alguna manera los otros, pero los dos aún todavía no podemos decir que están fuera de peligro. Hay dos graves, entonces. Están bastante críticos, ¿no? ¿Podemos conocer algunos nombres de repente, doctor? De repente más rato ya le vamos a poder informar, aún todavía se están haciendo los estudios, se están en radiografía, tomándose la psicografía. Doctor, ¿qué hace falta? ¿De repente la unidad de sangre para que la población pueda recuperar? Probablemente se va a requerir esa unidad de sangre, ¿no? En algunos pacientes, porque algunos están en una palidez bastante marcada, y en esos casos necesitamos bastante sangre. Entonces, sería bueno el apoyo de la población también, si es que pudiera, ¿no? Doctor, ¿hay todavía la capacidad del área? ¿Está dentro de la capacidad? Sí, estamos bastante... ¿Al límite? Sí, estamos al límite ahorita. Y si ustedes se acercaran, van a ver, ahorita en todos los exámenes de imágenes, también hay bastantes pacientes que están a la espera. Lamentablemente, no se puede atender como quisiéramos. Lamentablemente, no se puede atender como quisiéramos.